¿Por qué a este santo se le representa con un candado en la boca? ¿Qué tal amigas y amigos? El tema de hoy es interesante. El santo padrono contra los chismes y murmuraciones y además para tener un buen embarazo y un buen parto. Aquí desde la oficina de la parroquia en donde a veces entran ruidos, no nos preocupamos por ello, comenzamos esta charla contigo. Fíjense que después de la Biblia, quizás el libro más leído durante mucho tiempo fue La Leyenda Dorada, que después se sintetizó, se abrevió de alguna manera en un libro llamado Flos Sanctorum. Este libro era el que mucha gente, precisamente por su deseo de conocer la vida de los santos, las santas, su martirio, su testimonio, lo tenían casi como cabecera, libro de cabecera en sus casas. Esto hizo que pues mucha gente conociera cómo habían vivido, cómo habían muerto los santos, y de ahí surgió precisamente el patrodazgo de muchos de ellos. Que quiero decirte que no surgió porque la iglesia como tal, como institución, los haya puesto, sino porque la devoción popular a veces con cierta ingenuidad los fue colocando para tal o cual cosa. Vamos a ponerte dos ejemplos de cómo se elige un patrodazgo. Mira, San Marcos nos dice la tradición que fue martirizado siendo arrastrado por las calles de Alejandría y cuando lo dejaban descansar por la noche la piel como que se renovaba y al día siguiente lo volvían a arrastrar y como que la piel se renovaba. Bueno, esto hace que ingenuamente algunas personas dijeran, a este santo se le renovaba la piel, por lo tanto yo le puedo pedir que la piel de mis zapatos no se gaste tanto. Fíjate que ingenuidad, pero al mismo tiempo qué bonito que la gente pensaba de esta manera y entonces San Marcos se convirtió en patrono de los zapateros que vendían, hacían zapatos para que le duraran a la gente durante mucho tiempo. Otro ejemplo, a San Lorenzo San Lorenzo, sabes tú, se le martirizó sobre una parrilla, es decir, murió quemado y la gente decía si San Lorenzo sintió el dolor de las quemaduras seguramente va a entender que yo no quiero tener un dolor semejante como el suyo, si quiero tener una fe como la suya, pero no un dolor de quemaduras. Por lo tanto, San Lorenzo se convirtió en patrono contra las quemaduras o bien en patrono para todas las personas que trabajan en elementos como parrillas, fuego, etcétera. Ahí tenemos ya dos ejemplos concretos. ¿Por qué San Ramón Nonato se convirtió en patrono de las mujeres en cinta y de los embarazos? Porque fíjate que no nació. De hecho, su nombre Nonato significa el que no nació. Ay padre, ¿y entonces cómo me está contando una historia de alguien que no existió? No, sí existió, pero no nació. A ver, te lo voy a explicar más claramente. Su madre lamentablemente murió antes de poder darlo a luz y la velaron como se acostumbraba en aquel tiempo. Y fíjate, hasta el día siguiente alguien se le ocurrió, para no enterrar a la madre juntamente con la criatura en su interior, vamos a abrirla y sacamos a la criatura y la sepultamos aparte. Y ahí vino la sorpresa. El niño estaba vivo. De tal manera que esto fue de gran admiración y de ahí le vino el nombre de San Ramón Nonato. Pero para que veas cómo se escribía en este libro de Flo Santorum, que hizo una especie de síntesis de la leyenda dorada y que la gente leía mucho, era como sus novelas de aquel tiempo, sus historias, lo que más llamaba la atención, te lo voy a leer aquí. El heroico redentor de los cautivos, más adelante te explicaré por qué, San Ramón Nonato, conocido por el nombre de Nonato o Nonacido, por haber nacido un día después de la muerte de su madre, fue natural de Portel en el Principado de Cataluña. Tuvo natural inclinación a las letras y al estado eclesiástico, mas no asintiendo en ello su padre, le envió como desterrado a una alquería para que cuidase de aquella hacienda. O sea, que él quería ser sacerdote o religioso, pero simplemente su papá dijo nada de eso y lo mandó a trabajar a una hacienda. Había allí una ermita de la Virgen Santísima, la cual habló al devoto joven y le dijo, no temas Ramón, porque yo te recibo desde ahora por hijo mío. Y habiendo hecho el santo mancebo voto de perpetua virginidad, su madre celestial le mandó que vistiese el hábito sagrado de los religiosos de la merced. Bien, aquí me detengo un momento. San Ramón Nonato entró a esta comunidad que fue fundada por San Pedro Nolasco. ¿Qué es lo que pasaba en aquel tiempo? En aquel tiempo ya había mucha gente que viajaba por barcos en el Mediterráneo y viajaba con sus cosas, con sus riquezas y pues no faltó un grupo de piratas, sarracenos, un grupo de musulmanes que dijeran, ahí va gente con dinero, vamos a atracar la nave, les quitamos sus pertenencias. Pero después descubrieron algo que les podía dar más dinero y eso era el secuestro. Vamos a retener a estas personas en el norte de África, mandamos alguna carta a sus familiares y mientras no llegue el rescate los tenemos aquí prisioneros. Lamentablemente el rescate no siempre llegaba porque pues las cartas no llegaban o porque no había el dinero suficiente o porque las personas se enfermaban en la cárcel de miedo, de tristeza, de lo que sea y cuando llegaba el rescate pues ya era demasiado tarde. Inspirado por esta situación San Ramón, San Pedro Nolasco, perdón, tuvo una visión en la que la Virgen le decía hay que hacer algo como cristianos, así que ponte a hacer algo para que se liberen a todas las personas que están secuestradas. Y entonces San Pedro Nolasco fundó una orden en honor de la Virgen de la Merced con la cual se ayudaba a rescatar a los cautivos. Por eso decía aquí al principio esta lectura que San Ramón fue también redentor de los cautivos. ¿Qué hacía San Ramón Olato, San Pedro Nolasco y todos los de la orden de la Merced? Pues llegaban a hablar con los musulmanes para decirles mira aquí junté tal cantidad de limosna, limosna y limosna y vengo a ver cuántos prisioneros tienes. Pues mira tantos. Oye pues me alcanza para que dejes salir a estos cinco que son los más enfermos, los más ancianos, las mujeres, los niños y iban por más dinero a otra vez hacer colectas para volver a sacar a otras personas. Pero vamos a continuar con esto una vez que ya entendiste lo que era la orden de la Merced. Ramón fue a Barcelona y cumplió la voluntad de la Virgen Santísima tomando aquel santo hábito de mercedario y como si con la nueva enseña se hubiera revestido de nuevo espíritu anduvo a pasos de gigante por el camino de la perfección. Abrazábase en vivos deseos de redimir cautivos y librarlos de inminente riesgo en que se hallaban de perder la fe. Sí porque bueno en la cárcel pues mucha gente decía dónde está Dios le hago oración y no me escucha y muchos perdían la fe o bien porque los musulmanes los hacían que se convirtieran al islam. Con este fin Ramón pasó a África y dio principio a su obra con tan ardiente celo que en poco tiempo rescató gran número de ellos hasta el punto de agotar todo el caudal que los cristianos le habían mandado de limosna. O sea se le acabó el dinero para sacar a los prisioneros. No desmayó sin embargo el apóstol de la calidad sino que compadecido de los que no pudiendo ya resistir malos ultrajes y malos tratamientos de los infieles trataban de dejar la fe el santo se entregó a sí mismo en rehenes saliendo fiador por ellos con su persona hecho cautivo por amor de Dios y de los hombres. Para que me entiendas entonces él dijo a caray ya no tengo dinero vamos a hacer un intercambio entre que mira a ver señor musulmán deja salir a 10 personas por favor y yo me quedo aquí en la cárcel en su nombre hasta que llegue el rescate. Bueno quedándose él ya como prenda dejaban salir a las personas las personas llegaban con sus familiares o con los otros mercedarios se conseguía el dinero para que San Ramón pudiera salir y entonces qué sucedía San Ramón dijo bueno ya llegó el dinero entonces ahora me vuelvo a quedar para que salgan estos otros cinco o estos otros ocho y San Ramón se quedaba en la cárcel una y otra vez y otra y otra vez permitiendo que salieran otros prisioneros claro que no se quedaba callado en la cárcel tú qué crees que hacía en la cárcel pues por supuesto predicar a sus compañeros prisioneros y hablar del evangelio y hablar del evangelio y hablar del evangelio y esto ocasionó como vamos a escuchar ahora la molestia del jefe de aquellos musulmanes por qué porque algunos musulmanes que estaban cuidando a los prisioneros al escuchar a San Ramón se entusiasmaron tanto que querían seguirlo escuchando y se entusiasmaron tanto que comenzaron a hacerse cristianos fíjate el jefe de los musulmanes vio que algunos musulmanes estaban haciendo cristianos y dijo esto no puede pasar y de ahí va a venir el por qué protector contra los chismes vamos a ver en tal estado no cesaba de afear a los moros los errores y vicios que les había enseñado su falso profeta y de ensalzar la verdad y pureza del evangelio de cristo es decir les decía a los musulmanes los errores que tenían y en cambio exaltaba las virtudes del cristianismo y predicaba les con tanto fervor y gracia del cielo que gran número de infieles abrazaron la fe católica enojose sobremanera el bajá por las victorias que alcanzaba el apostólico varón y mandó que le llevasen desnudo por las calles y le azotasen delante de todo el pueblo y que en la mayor o sea así rápido le barrenasen los labios con hierros encendidos y le pusiesen un candado en la boca para que no pudiese hablar más ni predicar la ley del señor entonces que le hicieron con un hierro caliente así como cuando calientan la agujita para hacer el agujero de los aretes pues a san loré a san ramón y de tal manera le pudieron poner un candado para que no predicara solamente se lo quitaran para que se lo quitaban para que pudiera alimentarse y continuo todos estos oprobios y tormentos llevó el santo con admirable paciencia y extendiéndose la fama de sus heroicas virtudes por toda la cristiandad y llegando a oídos del soberano pontífice gregorio nono en testimonio de su amor le hizo cardenal de la santa iglesia y le ordenó que volviera a españa es decir el papa dijo eres una persona ejemplar te doy el grado de cardenal pero ya ya no estés tanto en la cárcel ya también te tengo que cuidar te tienes que cuidar y regresa por favor a españa fue recibido el santo en barcelona con gran pompa y al pasar por cardona se sintió gravemente enfermo entendiendo que llegaba el fin de su vida pidió los santos sacramentos y como se tardase el sacerdote que había de administrárselos el santo tuvo la dicha de ser viaticado por ministerio de los ángeles se le llama viático a la hostia consagrada cuando se le lleva a un enfermo bueno como no llegaba el sacerdote él sintió que los ángeles le estaban dando la comunión se le aparecieron vestidos del hábito de su religión o sea como mercedarios o bien quizás fueron otros compañeros mercedarios los que le llevaron la comunión y él los vio como ángeles y consolado con esta visita celestial dio plácidamente su espíritu al creador y antes de llegar ya a la conclusión de por qué patrón contra los chismes escuchamos la oración o dios que tan admirable hiciste al bienaventurado ramón en rescatar cautivos del poder de los infieles concédenos por su intercesión que rotas las cadenas de nuestros pecados cumplamos con libertad de espíritu tu santísima voluntad por jesucristo nuestro señor amén historia de el flos santoro bien porque se convirtió san ramón onato en protector de las mujeres en cinta y para dar a luz un buen parto bueno precisamente porque su madre no estuvo viva para poderlo dar a luz y sin embargo él nació esto entendiendo ya lo que hablábamos al principio hace que las mujeres digan san ramón tú sabes lo que significaba para tu madre el dar a luz adecuadamente el haber tenido un buen parto por eso en honor de tu madre yo te pido a mí que soy una mujer embarazada o que quiero embarazarme que me ayudes a dar a luz sin ningún problema eso quedó ya muy claro y la otra parte porque contra los chismes bueno san ramón tú supiste lo que significa cerrar la boca de alguien que quiere hablar de dios por lo tanto yo te pido que te fijes en aquellas personas que en lugar de querer hablar de querer hablar de dios están queriendo hablar de mentiras de cosas incorrectas insanas chismes murmuraciones etcétera que tanto pueden dañar a una persona a una pareja a la sociedad el honor de alguien y yo te pido que ya que tú supiste lo que significa tener un candado en la boca cierres espiritualmente la boca de aquellos que están haciendo chismes murmuraciones en contra mía te pido para ello que transformes primero su corazón porque no se puede cerrar la boca de una persona que está haciendo chismes murmuraciones blasfemias etcétera si antes no hay una conversión en su corazón y un cambio de pensamiento y por supuesto que san ramón olato se convirtió por esto en patrono contra los chismes a qué llevó esto a que surgiera una tradición popular en que para pedirle el cese de una de una murmuración la gente como puedes ver en estas imágenes que te comparto aquí toma un candado lo cierra y lo pone junto a la imagen de san ramón olato y la cadena la llave o la pone en la alcancía o se la lleva y la tira y en muchos de estos candados pone la petición quiero que fulanito de tal deje de ser tan chismoso quiero que fulanita de tal ya no diga tanta blasfemia quiero que fulanito de tal ya no diga tantas mentiras y de esta manera los lugares donde hay una imagen de san ramón olato como en mi parroquia en san cosme y san damián en la catedral y en otros lugares a veces se llegan de tantos candados que la estructura que lo soporta se llega a caer incluso porque es muchísimo peso qué significa esto que la gente de alguna manera dice padre creo que san ramón si intercede ante dios porque san ramón no sé qué hace milagros si intercede ante dios porque fíjese que tal persona dejó de blasfemar tal otra dejó de calumniar tal otra dejó de tal chisme y entonces bueno esto que surge como devoción popular va creciendo precisamente porque la gente va recomendando tal o cual devoción espero que este vídeo te haya gustado ya ves que aquí tratado de compartir cuestiones de biblia también cuestiones de santoral y cosas como el tema de hoy que me pareció interesante algo muy importante si te gustan estos vídeos ponle like porque me dicen que es muy importante para que el canal de un servidor se posesione los de youtube le hacen más caso cuando ven que tiene muchas manitas para arriba así que te pido que le pongas like y que si quieres recibir los demás vídeos que voy subiendo pues que te anotes aquí donde dice suscribirse en donde está la campanita también le puedes picar para que te lleguen los vídeos en forma automática y le pido a san ramón que si eres una mujer encinta que te ayude a tener un buen parto y que si eres alguien que estás suelto de la boca te ayude a que cambie tu mente y tu corazón y que si alguien está hablando mal en contra tuya que san ramón onato con su oración ayude a que dios le cierre la boca hasta la próxima y